¡Venga, saludos para el sonido de la cancha! ¡Producciones Villaparco! ¡La romperita aquí, señor! ¡El trapozo, queo! ¡Y no se va, preciosa! ¡Venga, saludos para! ¡Soldaros Manchini! ¡Soldaros Disc operativo ocho! ¡Soldaros La Cucha! ¡Soldaros Éxtasis! ¡Más adelante! ¡Para Nubia Star! ¡Soldaros Fantasy! ¡El Maestro! Para su unido bendito, así señor Hoy se ha reposido, compadre Roya 98 Esta noche, con la carrera de usuario Roya 98 Y la chica Y una de las lindas, preciosa Siempre con la buena música Y esta noche, porque el que sabe, sabe Roya 98 Y que bailen las luces Échame Los perros, mi señor ¡Aí te van los perros, papi! Y ya viene Otro compañero más Con la buena música Los perros, mi señor 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 Roya 98 Hasta ahí